Tengo en mi cuenta de Facebook tantos amigos que yo ni conozco Y cada día que va pasando a más amigos sigo ya agregando Tengo en mi face muchas amigas lindas y algunas veces nos vamos de par Mi celular no deja de sonar, gracias al fecho soy bien popular Pero hace días recibí un request de una chiquilla que a mi me encantó Le hablé de amores y me dijo yes y como un lomo yo me le aventé Pero te advierto, soy un poquito celosa Tiene un cuerpazo que wow wow, unas cositas que hay mamá Tiene el cuello bien bonito, tiene todo y todo lo que necesito Ya te miré que andas de poqueto en tu face No chiquita como crees, son puras amigas nomás Bueno entonces no hay problema si me das tu clave ¡Ay Dios mío! Ahora ella maneja mi Facebook y se ha dañado de mi celular Conoce todas mis claves privadas Pero también la tengo bien checada Me pone like en todas mis pics Me pone comments casi todo el día Me manda textos a mi celular Me bombardea con fotografías Y me borras de tu Facebook, esa tal Mari, es una facilota Tiene un cuerpazo que wow wow, unas cositas que hay mamá Tiene el cuello bien bonito, tiene todo y todo lo que necesito Tiene un cuerpazo que wow wow, unas cositas que hay mamá Tiene el cuello bien bonito, tiene todo y todo lo que necesito Tiene un cuerpazo que wow wow, unas cositas que hay mamá Tiene el cuello bien bonito, tiene todo y todo lo que necesito Tiene el cuello bien bonito, tiene todo lo que necesito